¿Qué se siente? No, 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 no. No, 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 no. Mal preguntado. No, yo le pido que dejen completar la frase. Señorita Narda, lo que quería saber... Gracias. Es que se siente ser la novia de un mago. Ay, no se imagina las ventajas que una tiene. Y me imagino, sí. Ah, porque vio esas noches que uno... Pero qué mal pensados que son, ¿eh? Claro, claro. ¿Vio esas noches que uno necesita algo diferente? Exacto, sí, sí. Él enseguida, enseguida, lo saca de la galera. ¡Epa! Narda, Narda, ¿te acordás cuando fuimos a comer la pomona? No pido que se calle, por favor. Mire, no agregue estupideces, por favor. Exactamente, no traiga recuerdos. Muy bien. Madreda, mía, maestro. ¿Se da a entender que, por ejemplo, ante un pequeño gesto, ante un pequeño guiño suyo, él inmediatamente saca el conejo? Me lo acaba de sacar de la boca. Todo, todo lo que yo le pido, me lo da en el momento. Claro, qué pará. Entonces, usted deberá saber... Me gustaría que me lo presente. ¿Qué tipo de magia empleaba su novio? ¿Mi novio? Sí. Pases magnéticos. La novia de Mandrake dice que su novio empleaba los pases magnéticos. ¿Esto es verdad o es mentira? Verdad. Sí, es verdad. Empleábalo. Pase magnífico. A ver, Karina. Con el gran Jodini. El gran Jodini juega entonces. Bien, Jodini. Es danger, danger. Muchas gracias a todo el pueblo. Danger. Grande Jodini. Por favor, muchachos. Por favor. Dígame, ¿en qué rubro se destacó el gran Jodini? O el gran Jodini, mejor dicho. Mire, don Fernando Brabovich. Usted dice eso porque en realidad lo que está queriendo decir es que yo soy trucho. No. No. No, de nada. Yo soy gran psicólogo. ¿Sí? Y puedo leer las mentes. ¿Sí? Sí. Pero le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Yo soy mago también. ¿Ah, sí? Sí, porque soy argentino y vivo con 300 pesos por mes, hermano. Grande Jodini. Qué suerte que te ves jubilado. Jodini, pero ¿cuál era el rubro, si es tan amable? Sintrétricamente te lo voy a decir. Sí. ¿Qué dijo? El ocultismo. El gran Jodini dice que el mago Harry Jodini se destacó en el rubro del ocultismo. Con peligro de tate show. ¿Esto es verdad o es mentira? Verdad. No, es mentira. Era el escapismo. Y ahí está Tate Show. Karina, otra vez será. Muchas gracias por participar. Lidia, nos vemos en un ratito, ¿eh? Me debo ir muy, muy, muy rápido a la pausa, si no después le tengo que pedir al Divo un par de minutitos. Ya volvemos. Gracias. Tate Show. Tate Show. Llegamos a una nueva instancia. Ya están Lidia y Claudia dispuestas para comenzar a jugar. Y vamos a decirles a ustedes que hoy jugamos también por la pregunta Simons por 500 dólares. En Simons estamos tan convencidos de que se duerme mejor en un beauty rest que decidimos hacer una prueba. Beauty rest, con su exclusivo sistema de resortes embolsados, es el único colchón que evita que le interrumpan el sueño. Duerma en un Simons. Y comenzamos a jugar de inmediato, en este caso, con Lidia, a mi derecha. Comenzamos, Lidia. Con el señor Carlos Barragán. Carlos Barragán en el centro de la... ¡Barragán! ¡Muy bien, Barragán! Dígame, Barragán, ¿a qué famoso mago interpretó en el cine el actor Tony Cartes? Al mago de Oz. Carlos Barragán dice que Tony Cartes personificó en el cine a el mago de Oz. ¿Esto es verdad o es mentira? Mentira. ¡Es mentira, efectivamente! Interpretó al gran Judín. Claudia, ¿usted? Eh, yo, la novia de Mandrake. ¡Muy bien! ¡La novia! Ha jugado mucho la novia de Mandrake el día de hoy, ¿eh? Está linda la piba, ¿eh? Dígame, ¿quiénes fueron? Lo que pasa es que está preciosa. ¡Está para hacerla desaparecer, la piba! Me tiene harta este gombrado. No, me imagino, sí. Quiero decirle que aquí hay una especie de sabor a narda, ¿eh? Dígame, novia de Mandrake. ¿Quiénes fueron los primeros magos de la historia? Los primeros magos, los egipcios. Narda dice que los primeros magos de la historia fueron los egipcios. ¿Esto es verdad o es mentira? Mentira. ¡No, es verdad! Fueron los egipcios. Lidia, su turno. Con el gran Judini. ¡Gran Judini que juega! ¡Danger Judini! ¡Barragán, Emanuel! Es para mandar saludos, ¿viste? Dígame, ¿dónde nació el gran Judini? Se lo voy a decir, déjeme concentrarme. Sí, espero que... ¡Nació en Hungría, Brabovich! El gran Judini dice que Harry Judini nació en Hungría. ¿Esto es verdad o es mentira? Verdad. ¡Sí, es verdad! ¡La dictadura! ¡La dictadura! ¡La dictadura! ¡La dictadura! ¡La dictadura! Toda la explosión para vos, no lo puedes creer, Lidia. Es ganadora en este día. Nos vamos a separar y en un segundito nada más, cuando tengamos todos dispuestos, vamos a acutar por la batalla telefónica por un automóvil cero kilómetros. ¡Vamos, Lidia! Y otro de los altos momentos de nuestro programa, la batalla telefónica por el automóvil cero kilómetros. Vamos a comenzar una vez más, habilitar las nueve líneas en simultáneo para que ustedes puedan jugar desde casa y ganar, porque aquí siempre se gana. ¿Quién está en la línea número uno? Buenas tardes. ¿Hola? ¿Hola? No me diga que... ¡Hola, hola! ¡Patricia! ¡Ah, Patricia! ¿Estabas ahí? Sí, hace una hora que te estoy diciendo Patricia, 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 y no me escuchabas, corazón. ¡Ah! ¿Se enojó Patricia? No, no, para nada. Patricia, yo te voy a decir con absoluta sinceridad, acá no se escuchaba absolutamente nada, Patricia. Bueno, te perdono, cariño. Bueno, ¿de dónde? ¡Mira vos! Sabés que no te escucho nada. Decime una cosa, Patricia, ¿de dónde llamás? Eh, de Capital, de Porredón, Villa Porredón. De Villa Porredón. Bueno, ¿a quién vas a enterar el panel todo para vos, Patricia? A ver si tenés la suerte de elegir a la persona que tiene el automóvil cero kilómetro. Carlos Barragán. Carlos Barragán. Está elegido el mago campeón del mundo. Rápidamente habilitamos la línea número dos. ¿Quién está en ella? Buenas tardes. Hola, Far María. María, ¿de dónde llamás María? De Congreso. María, de Congreso. ¿Está un poquito desganada, María? No, para nada. Ah, bueno, María. Nerviosa nada. Bueno, está un poquito nerviosa. Bueno, hay que simplemente elegir a uno de nuestros panelistas, María. ¿Quién elegís? No, a la novia de Mandrake. A la novia de Mandrake. Habilitamos la línea número tres. ¿Quién está en ella? Hola, ¿Fartato? Sí. Mayra. ¿Quién? Mayra. 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 Sí. ¿Cómo te va? Bien, ¿usted? Sí. Mayra, ¿qué pasa? ¿Está arrepiada? Sí. ¿Cómo está arrepiada? ¿Qué pasa? ¿Vos de macucraniano? Sí. ¿A quién elige, Mayra? Frida, la luchonista. Frida, la luchonista. Bueno, ahí va para allá. Bueno, hasta luego. Habilitamos la línea número cuatro. ¿Quién está en ella? Hola, Ana, Fernando. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo le va? Bien. ¿De dónde llama usted, Ana? De Quilmes. Bueno, ¿a quién elige usted, Ana? A Erling. ¿A quién? A Erling. El señor de... El vago de Villacrespo. Ah, Erling. El de Conexpo, el de Conexpo. ¡Erling! Claro, lo que pasa es que yo acá, nosotros ya nos olvidamos cómo se llaman los tipos, ¿no? Un beso, un beso, Fernando. Un beso, querida. Sigamos avanzando. Habilitamos una nueva línea, que es la línea número cinco, creo. ¿Quién está en ella? Hola. Sí. Francisca me llamó. ¿Qué tal, Francisca? ¿Viene vos? Muy bien. ¿De dónde llamas, Francisca? De Tortuguitas. Muy bien, Francisca. ¿A quién elige usted, Francisca? A la diosa cordobesa. A la diosa... A la maga cordobesa. A la maga. A la maga cordobesa. Diosa maga. Ahí para alguien puede ser una diosa cordobesa también, ¿por qué no decirlo? Sí, bueno, por eso. Sí, claro. La diosa, sí. La diosa cordobesa. Bueno, muy bien. Sigamos avanzando. Línea número seis. ¿Quién está en ella? Hola, Fernando. Alejandrina. ¿De dónde llama Alejandrina? De San Cristóbal. ¿De acá del barrio de San Cristóbal? Del barrio, sí. Y acá al lado, de adentro del canal, llama. Está el caquillaje. ¿A quién elige Alejandrina? Él dijo al vidente Lamentai. Al vidente Lamentai. A propósito, a propósito, silencio, por favor. A propósito del vidente Lamentai. Dígame, vidente, ¿usted es realmente vidente Lamentai? Ya lo dice la palabra, vidente, tengo dos dientes. Te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar para que todos estos estúpidos que se ríen. Muéstrele quién es mi profesor, por favor. Miren, por favor. Muéstrele, muéstrele. A ver, a ver. Acá tenemos, ¿ves que no hay nada? Sí. ¿Está en crámara? Sí. ¿No hay nada? Bueno, cierro. No. ¡Abre a cradabra, patra de crávera! Muestre, por favor. ¡Muéstrele! Ese es mi maestro, el vidente Lamentai. Muy bien. Además, creo que con esto está todo dicho. Sí, sí. Pero ya lo voy a mostrar. No, no lo queremos poner en un compromiso, sinceramente, directo donde estáis. Mira, Fernando, es muy sencillo. Un bicho lo muestro, el otro no puedo. Nada más. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a la línea número 7. ¿Quién está en ella? Hola. Hola. ¿Quién está? Ángela, este, Fernandito. ¿Cómo te va? Bien, querido. Te escucho de mañana, de tarde, todas horas. Qué linda, mi vida. Yo, mi amor, mi amor joven, soy joven. Vivía con vos. Vivía con vos, vivía con tu cosa. Vivía con tu cosa. Vivía con tu cosa, que te tiro unos pesitos. Estoy jubilada, mi amor. Bueno, pues, serán bien recibidos. Decime, ¿a quién elegís de nuestro panel? Al Mau Jodini. Al gran Jodini para vos. Un beso grande. Nos vamos rápidamente a la línea número 8. ¿Quién está en ella? Sí, acá estoy. ¿Quién sos vos? Yo, Lilia Peralta. ¿De dónde se llama Lilia? De Parque Chacabuco. Bueno, Lilia Peralta, ¿a quién elegís? A ver, mostrame, ¿quién queda? Mostrale, Fernando, mostrale. Silencio, por favor. Te queda la tía de Copperfield y te queda Iván de Glutievich. A ver, Glutievich. Elige a la tía de Copperfield. Bueno, muy bien. Y por último, la línea 9. Hola, Fernando. Sí, señor, ¿cómo le va? Bien, ¿quién habla ahí? Mario, de Elviso. Mario habla de Elviso. Mire, usted tiene una coincidencia con el juego anterior. Otra vez Iván de Glutievich fue dejado para la última elección. No están para lo último. Quedó colas. Quedó colas, eh. Lo dejan atrás de todo. Bueno, muy bien. Silencio que vamos a repasar quién juega con quién. A ver, a ver. Patricia juega con Carlos Barragán. María juega con la novia de Mandrake. Mayra juega con Frita, la ilusionista. Ana juega con el mago de Villa Crespo. Está bien. La Francisca juega con la maga cordobesa. Alejandrina con el vidente de la Betán. Ángela con el gran Jodini. Lilia con la tía de Copperfield. Y Mario acaba de elegir, de prepo, claro, a Iván de Glutievich. Y ahora sí, develamos la incógnita. Porque el automóvil cero kilómetro lo tiene el mago de Villa Crespo. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría, mi Dios! ¡Ay, qué bueno, Fernando! ¡Qué lindo, Fernando! ¡Ana! ¡Ay, qué suerte, Fernando! ¿De dónde llamabas Ana vos? De Quilmes. Ana llamaba de Quilmes. ¡Quilmes, Fernando! Bueno, ¿y está solita Ana ahí en casa? Sí. ¡No me digas! No están mis papis y estoy sola. Pero, ¿y cuántos años tenés, Ana? ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro años! ¡Veinticuatro años! ¡Qué bar! ¿Tenés novio, Ana? No. ¿Todavía no? No. Ana, ¿sabés manejar? Si no, yo te puedo enseñar. No, no, no. No, no, no. Te le pido disculpas. No, no. No, no. Le llémoso la llave. Ana, querida, te mando un beso muy grande. Gracias, gracias. Y te felicitamos desde aquí. Un beso grande, Fernando. Chao, mi amor. Ana de Quilmes, ganadora del automóvil cero kilómetro de la batalla telefónica. Cuando volvamos, estaremos jugando con Lidia para saber si también se puede llevar un automóvil cero kilómetro. Ya volvemos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!